¿Se acerca el apocalipsis zombie? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Desde un zombie que se levantó en la morgue hasta un grupo de zombies atacando a un militar. Sí, eso suena aterrador. Pero hoy hablaremos de 6 zombies reales captados en cámara. Así que ponte cómodo, soy el profesor, dementífico, y sin más preámbulos, empecemos. Número 6. Es febrero del 2022 y un hecho bastante impactante dejó paralizado a toda Rusia cuando se reportó en video cómo un hombre que había fallecido se levantaba sin más. Sí, tal y como estás escuchando, el impactante acontecimiento ocurrió en una morgue de la ciudad de Rusia llamada Tiber, y gracias a las cámaras de seguridad se observa cómo un hombre aparentemente muerto se levanta de la plancha y abandona el lugar. El acontecimiento causó tanta impresión que incluso las autoridades se encargaron de investigar lo ocurrido, y aunque no se tiene respuesta lógica de lo sucedido, sí han asegurado que la investigación por el presunto zombie es algo bastante importante, y no tanto porque crean que sea cierto, sino por todos los reclamos realizados por los habitantes de aquel lugar, quienes aseguran haber visto a este hombre zombie caminando por la noche. Vaya acontecimiento, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? ¿Consideras que esto puede ser verdadero? Número 5. A mediados del 2014, unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad en un plena noche captó una escena terrorífica que dejó impactado a todos los internautas después de que dichas imágenes fueran viralizadas en internet. En la grabación se puede observar cómo un soldado comienza a correr de un hombre que camina con dificultades, sin embargo no deja la persecución. Pocos segundos más tarde, las imágenes dejan ver cómo este soldado utiliza su arma de fuego, y si bien le atiene al supuesto zombie, este no deja de caminar y seguir persiguiendo a su presa, para que junto a él le acompañen otros tres zombies. Si bien no sabe mucho al respecto de aquello que estamos viendo, algunas personas sugieren que se trate de un experimento científico que salió bastante mal. También aseguran que estos presuntos zombies se escaparon del complejo militar en el que se encontraban arrestados por estudios científicos, y si bien un grupo militar salió a la casa de estas criaturas, terminaron siendo abatidos por ellos, y lo que vemos en las imágenes es al último soldado con vida corriendo despavoridamente de aquella plaga, sin embargo no lo logró y los presuntos zombies terminaron atacando a aquel hombre. No se sabe cómo es que terminó la escena, sin embargo, estas imágenes que han rondado por internet todos estos años han generado muchas preguntas. ¿Tú qué opinas de este aterrador acontecimiento? Número 4. El 5 de junio del 2013, un inédito acontecimiento ocurrió en el Rangeport Carpack en Inglaterra, cuando unas cámaras de seguridad captaron cómo un hombre corría muy rápido para atacar a otro que iba saliendo de su camioneta. Aquel hombre terminó abalanzándose sobre su víctima, dejándolo tirado por unos segundos. Un policía que se encontraba en la zona observó todo el acontecimiento y rápidamente le pidió al victimario que se detuviese, aunque este solo comenzó a correr sin detenerse. El policía preocupado por la víctima se fue acercando para conocer su estado de salud, pero antes de poder acercarse del todo, la víctima se levantó sorpresivamente como si hubiera ocurrido nada, y en un abrir y cerrar de ojos se había abalanzado sobre el policía como el victimario que ya lo había hecho con la víctima. Ese día el policía terminó gravemente herido, y cuando se recurrió a buscar a los atacantes, no se encontró rastro de que pudiera ayudar a las autoridades a concluir con la búsqueda. Y aunque se buscó una explicación lógica de lo pasado, lo cierto es que no se encontró una razón que pudiera acabar con la duda. Aunque sí se pensó que aquella persona estaba bajo los efectos de una sustancia ilícita. Sin embargo, ¿cómo es que la primera víctima terminó siendo contagiado por esa sustancia? Exacto, una pregunta que por ahora no tiene respuesta. 3. No se tiene fecha exacta de este video. Sin embargo, no creo que sea necesaria para causar un total asombro en todas las personas que vean la grabación. Un hombre fue golpeado por una c*** y atacándolo en el suelo. Si bien al principio se creía que podría haber sido un accidente, al finalizar el video muchos internautas opinaron que fue un plan por parte del conductor para eliminar aquella amenaza que terminó atacándolo a él. Y es que muchas personas aseguran que aquella víctima en el suelo en realidad era un zombie y fue golpeado por el conductor ya que se sintió terror de lo que era. Sin embargo, aquel plan salió bastante mal, pues si bien dejó al presunto zombie en el suelo, cuando salió de su vehículo para constatar que aquella criatura ya no tenía la posibilidad de moverse, terminó sorprendiendo al conductor atacándolo y derribándolo en el suelo. Aunque las imágenes se ven un poco oscuras, se puede ver como el supuesto zombie lo toma y va subiendo por el conductor hasta que finalmente lo muerde en el cuello y quitándole toda posibilidad de escape y derribándolo en el suelo. 2. Sin un zapato, con un rostro aterrador y con gritos atemorizantes, esta mujer fue captada en Seattle, Estados Unidos, en el 2021. Cuando caminaba sin rumbo por la calle y unos oficiales de policía la acorralaron, para luego pedirle que se calmara. Sin embargo, la mujer siguió moviéndose de un lado a otro desconcertada, así que los oficiales tuvieron que emplear la fuerza, para luego arremeterla y amarrar su cuerpo para que fuera llevada al hospital y fuera revisada con mucho cuidado. Cuando miré por la ventana y vi su cara, estaba realmente conmocionada y un poco asustada, porque nunca había visto a alguien con ese aspecto, explicó Isaiah Brown, la autora de este escalofriante video. También comentó que la mujer con dificultades para caminar también presentaba un estado deplorable, y tan solo tres mechones de cabello en su cabeza, se podía observar a simple vista que se encontraba desorientada, y aunque no intentó atacar a nadie, muchas personas creyeron que se trataba de una mujer zombie. ¿Pero esto es cierto? La verdad es que desde aquel día, y del corto video donde se observaba aquellas aterradoras imágenes, no se supo más sobre este supuesto zombie, aunque sí hubo una actualización de información sobre aquel día, y fue de la misma Isaiah Brown, la autora del video, quien comentó más tarde que la mujer no solo gritaba, también comenzó a decirle a los oficiales las siguientes palabras. No me lleven al hospital, no me quiten mi dinero, no se lleven a mi bebé. Esto hizo creer que la mujer en realidad no era un zombie, pues hasta lo que se cree estas criaturas es que no pueden gesticular palabras. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos de los zombies en realidad? También muchas personas aseguraron que se trataba en realidad de una mujer que había sido secuestrada, y al lograr escapar se encontraba seriamente desorientada. Ahora bien, sobre sus heridas y estado no se sabe mucho al respecto. Número 1 Es el 26 de mayo de 2012, cuando en el puente de Miami, un hombre desnudo fue sorprendido mientras atacaba a un indigente. Aquel hombre se trataba de Rudy Eugene, de 31 años, que y digo se trataba porque los oficiales no tuvieron de otra que disparar. Lo más aterrador de todo el asunto es que tuvieron que hacerlo en repetidas ocasiones, pues aquel hombre, el cual fue aparentado como un zombie, no dejaba su agresivo comportamiento, deseando atacar y acabar con lo que se encontrase en el camino. El indigente que fue agredido se llama Ronald Popo, un hombre de 65 años de edad que se encontraba con este señor de actitudes extrañas y fue atacado. El supuesto zombie terminó comiéndose su rostro. Y si no fuera por los policías hubiera atacado a más personas, incluso a otros agentes que se encontraban cerca de la escena. Ahora bien, al finalizar todo el aterrador acontecimiento, especialistas del hospital Jackson Memorial de Miami comenzaron con una investigación exhaustiva de lo ocurrido, pues resulta que para junio del año 2012, un hombre llamado Brandon de León, de 21 años de edad, atacó a dos policías en Miami, mordiendo de igual forma. Y aunque el hecho no terminó tan desafortunado ya que pudieron contener a Brandon amarrándole las piernas, se supo que su actitud fue debido al consumo de una sustancia ilícita. Así que pensaron que Rudy podía haber consumido lo mismo, y efectivamente así fue. Y si bien no se trató de un caso de zombies, la verdad es que estar bajo los efectos de esta sustancia es como ser un zombie, pues causa paranoia extrema, agitación, alucinaciones y una fuerza fuerza de control común. Increíble, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. Mmm, a mí sin la cara dudas todos. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Buara, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como mi? Pues suscríbete, ahorita también se me activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más tímido que viniese a otro de mis tops, pues subo video todos los días. Ya ve, ya ve, no te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine el mundo, esto es de mentes y hasta la próxima.